Música 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 Quien se rio asi Expulsen 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 a ese Darkkiller Ya 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 Darkkiller Ha sido expulsado A ver Música Ush si su arroz A ver Aver Eso parece lo que no ve cuando rasca mucho el ojo Ay Espera Que es eso por Dios Ehm Congo Que es eso ¡Gaite, Ango! ¡Ah, amigo! Como que no es un león ¡Ya! ¡Maa! 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 ¡Mico! ¡Está faltando! ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¡No sé qué! ¡No sé qué más hace! Le faltó una cosa muy importante ¡Aaah! ¡Qué cosa! ¡Hue madre! ¡Ah, me toca a mí, me toca a mí! ¡Ja! Por fin, esto se rompe la espalda ¡Chupame un dibujo esto! Esa cosa de para atrás me ha pillado Ehm... A ver... Esto así... Codorniz Codorniz Con corinosaurio ¡Ah, es que es un animal! Yo pequé en una mesa ¡Es que comedor! Bueno, esa... Eso ahí me quedó todo ¡Es que esa pata qué! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Qué carajo es eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Hágale, pues! ¡Rápido! ¡Con dorito! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué es eso! ¡Ja, ja, ja! ¡La cola! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¿Tú es un grafite con qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 ¡Hombre! ¡Se la cogieron! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Y esa cola que tenía que ver ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡No sé! ¡Ah! ¡Ya paqué dos segundos! ¡Ja, ja, ja! ¡A cuadrúpedo! ¡Cuatro patas y las... ¡Cuatro patas y las... ¡Ah! ¡Lo siento! ¡No tenía nada más que inventarme! ¡A ver! ¡Qué falta de creatividad! ¿Quién está dibujando? ¡Picasso! ¡Bien! ¡Sus dibujos famosos de Ignacio! ¡Ay! ¡Hijo de madre! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Digamos que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Digamos que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Ya me hagan rape! ¡Hijo mal! ¡Hijo mal esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces esto hace... ¡Esto hacía así! ¡Sí! ¡Esto hacía así! ¡Digamos que ya no me da tiempo! ¡Y ok! ¡Ja, ja, ja! ¡Y entonces aquí... ¡Aquí hay... ¡Hay... ¡Cosa! Eh... ¡Esto! 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 ¡Turu, turu, tu! ¡Tengo! Pero... ¡Uy! ¿Cómo es que voy de último apenas con 7 puntos? A ver... ¡Esto está muy fácil! ¡Esto! 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 ¡Va a hacer dos ejemplos! ¡Dos ejemplos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los voy a hacer... ¡Los voy a juntar a los dos! ¡Sí! ¡Para que quede mas... mas LOL! ¡Los voy a juntar a los dos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso está raro! Tiro al blanco Está muy fácil Y le dibujé las dos definiciones Pero venga, ¿quién se va a tapar una flecha? Los unidos Si usted como sabe Porque yo manejo esas cuestiones ¿Y qué es esto? Ah, sí, yo sé qué es Hay con 10 No, pero este como es de ma Decisor, ricina, ciclo, ukeko ¿Coukeko? Sí, algo así Pongo Se supone que es una cara ¿Qué carajo es eso? Eso es un bigote Pues esto es un bigote Eso parece a colmillos ¿Qué? ¿Es verdad, señor Garrison? No 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 jodas Ey, ¿y usted cómo hace, parce? Sí o no Hack Está hackeando, expulsemoslo No, es mis contactos con la aduana No, ¿qué es eso? Dios mío, vendré Pase, no sé, no sé Claro Ahora es muy fácil ¿Qué es eso? Laringitis, uy Sí, laringitis ¿Cómo adivinó eso? Eso, parce Porque la garganta Eso, parce Porque la garganta Uy, no, purís, que 32 Qué tristeza Otro, otro, otro Otro, otro ¿Cómo se reinicia esto? Esperemos, esperemos No, ay, se sale Voy a este Y este se sale Ay, Dios mío, Tavares Ya entra, ya 81 Sí, se hace Ah, este sí me tocó muy fácil Lo voy a hacer a la típica escuela Espúselo, espúselo A ver Ah, hombre Con eso tienen Con eso tienen Ya, con eso tienen Típica escuela Ya, con eso tienen Y estaba muy fácil Sí, eso es puro chavo Uy Pues Y por su mar Ya, como es que ya Tiene 60 Ya Se los voy a dibujar De una manera muy Seriera Muy peculiar Seriera Igualito Mismo Acá es el bozo No, no le falta el bozo Pero el bozo pareció un colmillo Ah, pero es que Yo lo hice con más inspiración Dibujo de una manera Ahí se me tocó cosas tan fáciles Que me da rabia Regalárselas Cuatro Cuatro palabras Cuatro letras Cuatro palabras Oye, ese Quisque arroz Oye, ese Quisque arroz Ave María Tavares ¿Quieres dibujar algo? Puedes empezar a dibujar Buf Eh Cuatro letras Eh Eh Mmm Mmm Que es eso ¿Qué es eso? Tavares Letras Ah Fasile ¿Verdad? 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 Eh ¿Verdad? Eh 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 Ay Esos Esos son botones Eh Eh Algo así Entonces eso hace Como Paz Pues si me entiendes Paz Eh Qué bien Paz ¿O qué? Paz Quién hombre Paz Y entonces estimas cosas que hay por aquí Que dan aquí Jajaja Ay Eso Jude Me parece muy Lo convertoso Me gusta No me dais tan muy foda de dibujar eso, no. Nooo. Estoo. ¿Como, como hace eso? Que hace eso? ¿Pero ellos les quieren todo regalao? Jajajaja. Yiii, eso es una foto. Eso es una foto. No, es una cámara. Con personas ahí. Lo de la cámara. Eee, yo como... Espera, a ver. Se me ponen mucha atención Aquí esto Cinco letras A ver Bombillito A ver pues, una inicial o algo Ey, voten, voten, voten Ah, no me dejaron votar Con ese O sea, que le pasan las manos Que está bailando el Opa, Gabriel Yo soy todo un artista Oh, que es esto Como que ya, ya, adivinaron Algo que cuando usted le decían Que si se metía ahí Lo peor es que Lo dijo en la canción Como que no Y usted la cantó En la canción aparece eso ¿Cuál canción? O Panganas, ¿tai? Sauna ¿Cuál sabana? Ah, sauna Yo dije sabana Se dijo sabana ¿Y yo por qué sigo siendo el último? Pereza Esto es por malo A ver, dibujé pues Es un carro, pero Esa llanta se pinchó Y empieza por C Entonces Lo importante viene ahora Cachao Ya la dije Eso ya está muy fácil Para se llamaba Dedicar a detalles Ya menores del carro Eh Vámonos Vámonos Yo creo que estaba fácil Pues hombre Fácil Fácil Más o menos Porque si hubiera hecho Una limosina Y si es más fácil Más limosina O sea, a ver Ha sido más bonita Una limosina ¿Quién soy yo? No, y además ¿Quién quita que sea un taxista? ¿Qué? ¿Cómo carajos dibujo esto? ¿Dibuja qué? ¿Dibuja qué? ¿Horcaíto? Yo qué sé ¿Cómo dibujo esto? Busquen Google ¿Horcaíto? Yo no sé qué es esto Pero no sé O sea, cómo dibujarlo Pues si sabe Dibujarlo Y empieza con T Taburete Tres 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 Amigos Eh Estoy bien Eh Eh Eso es un pelo O un espejo Esto Eh Recuerdan lo que Traen No, eso no le pongan cuidado Boom Eso no le pongan cuidado ¿Qué es esto? Eh ¿Qué es esto? Esto es un Un pelo A ver, voy a poner Yo no sé No sé si será un pelo Expulsen, expulsen, expulsen Fuera, fuera, fuera No sé si será un pelo Irak Te No Entonces ¿Qué es esto? No, no sé qué es Poder No se me hace nada la mente Ya Vea esto Esto se lo dice todo Parce Tumbra Ah No, pero Pero no Un turmante Se hubieras hecho unas mallas A ver Un desierto Y señalaba eso De buena Yo ya estaba más perdido Yo estaba pensando en un motilado Yo estaba pensando en un árabe Fue Un árabe Ahí Estaba señalando Qué tristeza de árabe Alfil Este Fue Marei Piensa Hombre ¿Qué? Hombre, por Dios Está fácil ¿Qué es eso? ¿Cómo que? ¿Qué es eso? Yo le vine en un momentico Imposible Ah, es que es un cosmético Y usted es muy gay ¿Qué dice cosmético? No es cosmético Caco Eh, por fin voy a A pasar a estos manes ¿Cómo? Un cono Yo ni iba a hacer un helado Tan fácil ¿No fue? ¿Un cono? ¿Un cono? ¿Un cono? ¿Un cono? ¿Un cono? ¿Cómo se supone que yo? Si no me está al gordo Quise que alfil, peón, pene y labial Bueno, a ver, a ver, a ver Oh, pues, oh, pues Usted no notó que las dos últimas Eran conjunto Por eso Seis letras A ver A ver Expulsion, expulsion ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cateto? ¿Cateto? ¿Cómo que cateto? Eh, qué mal dibujo Es que no sé qué más dibujarle Cremas Esa es la única pista que les voy a Bien, bien Parces Oye, a este ¿Cómo hace eso? Ah, vean La están cogiendo La están cogiendo No sé cómo va a hacer eso Ah, entonces ¿Cómo mal lo haría? ¿Cómo mal lo haría? No Es que hay cuerpo Yo sí lo copié Lo copié Pero, o sea Es la última línea del Según 12 No sé